Sean bienvenidos, hoy compartiremos el tema Razones Equivalentes y Proporciones. Antes de iniciar con el contenido de este día, quiero enviar un saludo a Bessy Núñez. El propósito de esta clase es determinar si dos razones son equivalentes, verificando la igualdad de sus valores de razón. Analicemos la siguiente situación. Ana y Carlos mezclaron pintura azul y blanca para obtener un tono celeste. Ana utilizó tres botes de pintura azul y cuatro botes de pintura blanca, mientras que Carlos utilizó seis botes de pintura azul y ocho botes de pintura blanca. Literal A. Encuentra el valor de razón entre los botes de pintura azul y blanca que utilizó cada uno. Y Literal B. ¿Obtuvieron el mismo tono de celeste? En el Literal A nos piden encontrar el valor de razón entre los botes de pintura azul y blanca que utilizó cada uno. La razón entre las cantidades de botes de pintura azul y blanca para el caso de Ana es tres es a cuatro, mientras que para Carlos es seis es a ocho. Al calcular los valores de razones obtengo lo siguiente. Para Ana, tres cuatro, es decir, tres sobre cuatro. Y para Carlos, seis octavos. Lo simplifico y obtengo un resultado de tres cuartos. Por lo tanto, la respuesta es que el valor de razón es tres cuartos o cero punto setenta y cinco. En el Literal B la pregunta es si obtuvieron el mismo tono de celeste. La respuesta es sí. Obtuvieron el mismo tono de celeste porque en cada caso se obtuvo el mismo valor de razón. Tres cuartos o cero punto setenta y cinco. Para comprender mejor la situación, veamos lo siguiente. Cuando dos razones tienen el mismo valor de la razón, se le llama razones equivalentes. A la igualdad entre dos razones equivalentes se le llama proporción. Es decir, si la razón A es AB es equivalente a la razón C es AD, entonces la proporción se escribe así. A es AB igual C es AD, y se lee A es AB como C es AD. A, B, C y D representan cualquier número. Por ejemplo, las razones 3 es A4 y 6 es A8 son equivalentes porque su valor de razón es tres cuartos o cero punto setenta y cinco. Puede escribirse la proporción 3 es A4 igual 6 es A8. ¿Sabías que una proporción también puede escribirse utilizando el símbolo cuatro puntitos en lugar del símbolo igual? Así, 3 es A4 escribiendo cuatro puntitos 6 es A8 representa una proporción. Resolvamos los siguientes ejercicios. En el literal A, para la razón 2 es A3 tenemos un valor de la razón de dos tercios. Y para 6 es A9 tenemos un valor de la razón de seis novenos. Simplificamos y obtenemos un resultado de dos tercios. Por lo tanto, los valores de razón son equivalentes. 2 es A3 igual 6 es A9. En el literal B, para la razón 16 es A12, el valor de la razón es 16 sobre 12. Simplificamos y tenemos un resultado de cuatro tercios. Y para 4 es A3 tenemos un valor de la razón de cuatro tercios. Por lo tanto, las razones son equivalentes. 16 es A12 igual a 4 es A3. En el literal C, para la razón 4 es A5 tenemos un valor de la razón de cuatro quintos. Y para 8 es A15 tenemos un valor de la razón de ocho quinceavos. Por lo tanto, observamos que las razones dadas no son equivalentes. Número 2. Carlos y Daniel prepararon salsa rosada. Escribe la razón de ketchup y mayonesa de cada una de las recetas y explica si tienen el mismo sabor. Para Carlos, cuatro cucharadas de ketchup y seis cucharadas de mayonesa. Y para Daniel, seis cucharadas de ketchup y nueve cucharadas de mayonesa. Número 3. Para preparar charamuscas de café con leche, la mamá de Beatriz utiliza cuatro vasos de café y tres vasos de leche. Literal A. Encuentra el valor de la razón de café y leche. Y literal B. Beatriz decidió preparar charamuscas y mezcló doce vasos de café con nueve vasos de leche. ¿El sabor de estas charamuscas será el mismo de las que prepara su mamá? En el ejercicio número 2, para el caso de Carlos, tenemos que la razón es cuatro es A6. Y el valor de la razón es cuatro sextos. Al simplificar, obtenemos dos tercios. Y para el caso de Daniel, la razón es seis es A9. Al simplificar, también obtenemos un resultado de dos tercios. Por lo tanto, para Carlos y Daniel, el valor de la razón de ketchup y mayonesa es dos tercios. Por lo tanto, sí tienen el mismo sabor. Y en el ejercicio número 3, el literal A nos piden encontrar el valor de la razón de café y leche. La razón es cuatro es A3. Por lo tanto, el valor de la razón es cuatro tercios. Y en el literal B, la razón es doce es A9. Para un valor de la razón de doce novenos. Al simplificar, obtenemos cuatro tercios. Por lo tanto, la respuesta es que el sabor sí será el mismo. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.